Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Esta es la segunda parte del recorrido a TJ Maxx y esta es la sección para caballeros. Este es un video de ropa de caballeros, así que si a ustedes no les gusta o no les llama la atención, pasenle la voz a sus hermanos, a sus tíos, al abuelo, al papá, al esposo, a todos los caballeros y a todos los que les guste la ropa de caballero para que vean este video. Gracias. Y aquí estamos en la sección caballeros. A ver quiénes están por aquí. Levanten la mano, pónganlo en los comentarios a ver qué piensan de los precios. Primero les voy a mostrar el rack donde están las camisetas, las camisas a precio regular. Esta es de Calvin Klein, que tiene una combinación de colores negro y azul. Y esto les cuesta $24.99. Una camisa manga corta de Tommy Hilfiger en este verde agua. Esta les sale a $24.99. Camiseta de Adidas a $10.99. Esta camiseta de Michael Kors está a $16.99. Y por aquí tienen otra de Tommy Hilfiger a $24.99. Me gusta más este color, este azul marino. Y por aquí hay otra camiseta de Calvin Klein a $9.99 en azul marino. De Náutica tienen esta camiseta a $10. Lindo color. Esta camiseta de Kenneth Cole está a $9.99. A mí me gustan mucho estos sólidos porque los puedes combinar con muchas cosas. Con una camisa de manga larga encima o con una chaqueta de jean. O también otra camisa de manga corta y una chaqueta encima. O sea, las opciones son infinitas con estas piezas. Y acá hay otra de Isaac Mizrahi. Y esta les cuesta $9.99. Esta en blanco de Kenneth Cole a $9.99 también. Esta está lindísima de Michael Kors a $16.99. Entonces, como les digo, pueden combinar. No necesariamente tiene que ser también un sólido aquí. Puede ser algo con estampado. Esta camiseta de Polo de Ralph Lauren le sale a $24.99. Esta camiseta de manga corta con cuello también está ahí bonita. Esta le sale a $19.99. Díganme en los comentarios qué pieza les va gustando más de lo que están bien. Y por acá tienen las ofertas. Miren, esta es de Calvin Klein. Está a $20. Y esta camiseta de manga corta de Náutica les cuesta $13. No sé si a ustedes les guste este rosado o les parezca de repente muy femenino. Hablando de rosado, miren esta de Tommy Hilfiger. Y esta le sale a... Es manga larga, ¿eh? $20. Por aquí tienen una camisa de Lucky Brown de manga corta con bolsillo adelante. Esta le sale a $20. La tela es muy fresquita. Esta camiseta de Tommy está bien, bien linda. El color me encanta, $12. Y esta de Michael Kors a $13. Miren esta qué bonita está. Esta es de Polo de Ralph Lauren a $32. Está linda. Esta camiseta con diseños estampados de O'Neill le sale a $13. Está en oferta también. Y miren, por ejemplo, ya tienen los shorts en oferta. Este de acá está a $20. Es un short color khaki de Lucky Brown. El otro es de Free Planet. No conozco esa marca en realidad, pero está a $10. Acá hay otro de Lucky Brown. En beige a $20. Y la tela se ve bastante resistente. Acá tiene dos bolsillos. Acá atrás uno y otro más. Me parece bueno el precio. Estos de Nautica están a $16. Pero honestamente me gustan más los de Lucky Brown. Me parece la tela más gruesita, más resistente. Estos de Brangler están a $10. Tienen muchos bolsillos. Me parece acá tiene uno, otro acá, otro por aquí. No sé si a ustedes les gusten los bolsillos. Acá hay otro, miren, abajo. Acá hay uno. Tiene como... Acá hay otro más con cierre. O sea, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis bolsillos. Y esto les sale a $10. Estos shorts son para pijama. Son para andar en casa también. Esto les sale a $10. Esta es una ropa de baño de Calvin Klein a $16. Tiene bolsillos y otras también. Y tiene un choro abajo también. Esta de Nautica, que es una ropa de baño, le sale a $16. Por acá hay otro de Calvin Klein a $16. Casi todos estos están a $16. Estas ropas de baño, estos shorts. Miren, acá hay otro. Muy colorido. Este es de Nautica, $16 también. Este también es de Calvin Klein a $20. Un poco más. Estos shorts para correr están a $10.99. Son de Reebok. Estos shorts también están bonitos, de la misma marca. $12.99 igual. Y miren esta maravilla. Tienen muchas de estas sudaderas, camisetas. Esta que en color negrito, le sale a $14.99. Esta con cuello redondo, le sale a $12.99. No tiene capucha. Misma marca. Y esta de True Religion, le sale a $24.99. Tiene acá un bolsillo tipo canguro. Y miren todo lo que estoy haciendo por César. Porque está que se me cae todo encima. Y es que está muy alto. Demasiado alto. Así que si les gusta este video, estas piezas. Pónganme un like, un comentario. Miren, esta está a $14.99. Acá tienen otra capucha de Originals. Y esta le sale a $14.99 también. Tiene capucha. Estas son camisetas con estampado también de Bronco, $12.99. Esta con el Spongebob, con el Bob Esponja, $7.99. Opegar. Esta, esta. Es de Hello Kitty. Miren esta de Hello Kitty, qué graciosa. $7.99. Para los fans del Mustang, miren, esta es Ford Mustang GT. La máquina habla por sí sola. Esta les cuesta $7.99. Y las camisetas gráficas también son unas prendas muy versátiles y funcionales que podemos combinar con otras piezas en nuestro armario. Hay muchas gorritas también para chicos. Miren, esta de Adidas, $14.99. Esta de Tommy Bahamas, a $9.99. Por acá hay una de Reebok. Que les sale... A $16.99. Acá hay otra de Adidas, pero en otro color. Esta me gusta más, eh. No sé qué color les guste más a ustedes. Me gusta más este tono que este. También mismo precio, $14.90. No. Mmm, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ah, esta tiene unos paneles de ventilación para mejorar el flujo de aire y la transpirabilidad. Y la otra no lo tiene. Luego tienen esta de Adidas también, a $14.99. Por aquí hay unas de Reebok, a $16.99. Las tienen en este color. Y acá hay otra de Carhartt, a $9.99. De Adidas. Más de Adidas. Tienen muchas de esta marca, eh. Y bueno, tienen muchas chanclas. Estas son de Reebok, a $12.99. De Puma, a $14.99. De Tommy. Las tienen a $16.99. Y bueno, y aquí me despido con los calcetines. Que hay muchos. Este es de Columbia. Miren, vienen seis pares. Y les sale a $8.99. Los Adidas. A $9.99. Seis pares también. Estos de Tommy están en oferta a $6. Les viene cuatro pares. Estos son más de vestir. Estos de BCBG. Y calcetines cortos. Y calcetines cortos. Les sale a $5.99. Estos de acá, a $7.99. Son de Quicksilver. Vienen ocho. Estos de Puma. Seis pares. Les sale a $7.99. Estos de Adidas. Seis pares también. A $9.99. Los de True Religion. Vienen 12. Y les sale a $9.99. Esto les gusta a mi esposo. Espero que hayan disfrutado este video. Si les gustó, déjenme un like, un comentario. Y compartan este video. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye, bye.